la madre que le parió a todo lo que se menea compañeros hasta los huevillos hasta los huevillos estoy este año con la gría poquita cosa y no da mucha alegría la virgen señor mirar esto 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 que es pero esto parece un picasso esto parece un picasso señores esto no es pintura es sangre es sangre adivinar de quién del cojo del cojo de salamanca es que perdió un dedo perdió un dedo perdió parte de un dedo con la uña me cago en la madre que lo parió a ver si lo puedo enfocar y este ya no va a ser cojo de salamanca este ya va a tener otro nombre ya este se va a llamar garfio se va a llamar garfio le falta un dedo y vas a ver tú que dentro poco va a perder el ojo también me cago en 10 guillo mira 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 cómo va a ser esto muchachote donde carajo se trancó la uña digo yo ahora la única opción que he visto de esta jaula a lo mejor que metió el dedillo por ahí es la única opción que veo compañeros la verdad es que cada mañana que me levanto y vengo al aviario vengo acojonado acojonado lo primero que hago es mirar a ver si si los si las crías están vivas si no ni si los huevos están en su sitio y a ver si tengo suerte y están gallados ese es el temor mío de todos los días y ahora esto me cago en la leche que mira chico que en la jaula está perfectamente bien sellada yo que sé no aquí puede ser que no me jodas tío es que eso es como es una lotería chacho este pajarito este pajarito tiene el gafe macho tiene el gafe yo no sé qué carajo hace pero vas a ver tú que este pajarito va a ser una máquina suele pasar los pajaritos que tienen muchos accidentes y y bueno y estas cositas al final resulta de que son buenos acordarse que va a ser bueno el pirata le voy a amar el pirata ya el cojo de salamanca ya que no está tan cojo ya que parece que aunque tiene todavía el codo a ver si lo veis veis el codo hinchado todavía se ve se ve el codo ese lo tiene lo tiene hinchado lo tiene hinchado vale todavía y ahora me dejan vergüenza pero mire en el donde tiene el codo hinchado también le falta un trozo de dedo la madre que te parió bandido no puedes estar sin mí no puedes estar sin mí qué puedo hacer contigo madre mía mire este es el dedo que perdió en donde está la anilla el primero de la derecha vamos a ver si lo puedo aumentar míralo ahí 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 se vio ahí perfectamente me cago en la madre que te parió bueno pues no sé qué nombre es cómo llamarle señores voy a hacer una pequeña encuesta para el que vea el vídeo voy a voy a ponerle el cojo de salamanca vale pueden elegir entre el cojo de salamanca garfio y no sé qué más o gafé el gafé no sé es pepe gafé le llamo pepe gafé os acordáis señores de pepe gafé alguno de ustedes sí es que decía que mala suerte chatos os acordáis el de que mala suerte chatos y así con las manitas plas 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 que mala suerte chatos pues el mismo pues señores tres nombres para elegir garfio el cojo de salamanca o pepe gafé porque el pobre tiene más gafé que el carajo y vamos a ver si sale de la muda yo te digo le falta perder un ojo o que no salga de la muda pues nada señores venga dejo votaciones abiertas y la que gane pues le pongo ese nombre vale tres nombres como dije pepe gafé garfio pepe gafé garfio y el cojo de salamanca está mire 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 que se me cae el móvil también señores te digo que hoy tengo un mal día yo hoy tengo un mal día porque porque acaba de salir de un juicio vale acaba salido un juicio de un hijo de la gran que lo denuncie porque 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 los sinvergüenza a los sinvergüenza hay que denunciar los señores fulanito de tal menganito de tal es un hijo de pu es un cabrón es un iiii hace las cosas mal intenta vacilar a por ellos vale a por ellos le voy a contar dos anécdotas vale la primera y después lo conto la del juicio la primera la primera hace poquito fui a fui a buscar a la niña al colegio a la niña no al niño iba la niña mía durmiendo en el carro y esto y lo otro y es raro que duerma ella cuando sale a la calle pues nada voy a coger la guagua para ir a buscar al chiquillo y el jodido del chofe no me deja entrar no me deja entrar digo como que no digo mira que tengo que buscar al niño que se me hace tarde perdí la guagua anterior llegó tarde que tengo que ir no 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 puedes entrar digo como que no puedo entrar no es que hay un minupálido sentado que tal en el sitio de la niña que esto que lo otro digo bueno hay otro sitio y todo el mundo chofe déjalo pasar que la guagua está vacía que hay sitio pues nada o no se daría cuenta o algo que según él no había sitio entonces le dije yo espérate un momento que tengo que recoger el niño no puedo fallar pues no tengo nadie plego el carrito me pongo la mochila y me siento en el asiento habilitado para minupálidos y personas que tienen bebé no 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 y digo yo como que no si 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 estoy en mi derecho espérate ahí cuando me doy la vuelta señores el tío coge y me cierra la puerta guay padre 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 no le voy a contar señores la guerrier no voy a contar la guerrier porque da vergüenza y no lo voy a contar por youtube pero armé una armé una que tuvieron que salir hasta los albañiles de la obra de al lado ahí dejo todo no no porque uno se arrepiente a veces de cosas y no es plan de contarlo de contarlo por aquí en youtube pues me considero buena persona pero a veces a uno se le va la cabeza y bueno al fin y al cabo pues bueno esa fue la primera la primera que ese también terminó tirándole las orejas reclamación en la oficina me dieron la razón a mí etcétera etcétera me pidieron perdón bueno y vainas no y este capullo este capullo encima es el del taller debajo de mi casa que es un sinvergüenza a los 40.000 kilómetros señores se me rompió la correa de distribución y el señorito no quiere hacerse responsable porque como ha pasado dos años y dos meses pues él se quiere acoger a esa ley la ley actual de las piezas de talleres y todo esto son tres años vale cuando la puse yo por lo visto eran dos años pero que es lo que pasa aquí señores que es lo que pasa aquí que la correa de distribución es algo que es por kilometraje ustedes van a cualquier taller y le dice cuántos cuántos kilómetros tengo que venir y le dice yo te garantizo 90.000 kilómetros como es el que hice el cambio yo llamé a la casa de volván y dice no no nosotros ustedes te avalamos hasta 100.000 kilómetros pues bueno es una pieza que es por kilometraje pero el capullo este que encima me tiene un coraje me ve con una cara de fijo desafiándome sale jeje me desafía me desafía yo pues estoy con los niños y todo y porque mi mujer estaba embarazada en aquel entonces a punto de la luz pues si no vamos mire hubiera visto esta pero esta seguro y si no hubiera visto esta aunque él igual me cogía y me daba me daba dos de estas me dejaba mirando al cielo pero niño yo no me llego contra esta gente lo que hay seguro seguro que esta la voy a dar yo primero al me voy a relajar señores acaba de salir del juicio pero bueno y no hace falta ponernos violentos pero estoy cansadito de gente así de gente traicionera falsa de embusteros de ladrones así está la vida señores poca gente empática poca gente legal en este mundo hay muchos sinvergüenza señores pues nada venga me voy a relajar me voy a relajar venga tengo unas cosas y otras gracias pues señores nada más que comentarles dar un tremendo like al vídeo si les ha gustado mi enfado jejeje y nada más suscribirse al canal la gente que quiera y que quiera estar en esta familia que bueno que es nuestro canal y vuestro canal y cualquier cosita pues sabéis que podéis contar conmigo venga señores hasta la próxima ya les contaré más sobre el juicio a ver si gano o no gano pero bueno que guío es que que no eran dos duros señores el arreglo me supuso 1.600 euros eh que no son 300 joder no voy a decir insultos aquí pero tengo una gana de meterle un coscorrón mira con 10 pues nada venga un abrazo para todos nada señores mira mira para rematar para rematar lo que les dije yo llegué me encontré eh aquel sin dedo eh y ahora un pilloncito miren fuera ya muerto prácticamente le estoy dando un poquito de calor a ver si de casualidad revive pero no no tiene pinta no no tiene pinta de que el pilloncito viva no está muerto prácticamente está muerto está muerto prácticamente yo no sé si voy a intentarlo señores pero bueno eh algo se mueve pero bueno el otro día me encontré una igual y no y no sobrevivió o sea que pues nada seguimos con malas noticias en el aviario señores ya lo vamos a hacer venga taludito a seguir bien que no 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 no